... Bueno, Yamina, gracias primero en principal por habernos recibido aquí en tu casa. Hoy por la mañana el bloque vecinalista presentó un proyecto, sabemos que hay una ley nacional número 27.554 que habla de la donación de plasma de pacientes recuperados. ¿Podés hablarnos un poquito cuál fue el proyecto que presentó hoy en mesa de entrada el bloque vecinalista? Sí, 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 Chano. Bueno, primero, buenos días. Y sí, lo que nosotros presentamos como propuesta es hacer una campaña municipal de difusión y concientización de donación de plasmas sanguíneos de pacientes recuperados de COVID-19. Eso sería, digamos, como el tema central del proyecto. La idea es, obviamente, en primer lugar, adherirnos a la ley nacional. Y bueno, también estuvimos para poder armar el proyecto mirando y copilando bastante información con respecto a lo que había acá en nuestra provincia. Ahí nos encontramos que en nuestra provincia, bueno, está así la resolución 26.59, que tiene media sanción en diputados y está en revisión en el Senado. Por eso todavía aún no ha salido. Pero que tiene puntos muy importantes, entre los cuales los que nos llamó la atención y también nos favoreció y por ahí nos alentó a armar esto, es que uno de los puntos establece como centro, digamos, de donación de plasma el banco de sangre del hospital Justo José Urquiza de Concepción del Uruguay. Y bueno, sabemos de la cercanía que nosotros tenemos con esta localidad. Así que, bueno, eso favoreció a que podamos llevar adelante por ahí este proyecto. Bueno, dentro de los puntos que establece, también se nos ocurrió, mirando y observando otros proyectos, en hacer un reconocimiento también a las personas que se han recuperado de COVID-19 y que obviamente, seguramente han pasado por situaciones angustiantes y que encima tienen ese gesto de solidaridad y esa gratitud para con el otro y de corazón, porque esto es voluntario. Entonces, pensamos, ¿por qué no hacerle un reconocimiento y bueno, considerarlo como una persona que sea, que tenga un reconocimiento como ciudadano solidario de la localidad de Caseros? Así lo indicamos nosotros. Pero bueno, obviamente es una propuesta, esto tiene que pasar por sesión, tiene que ser aprobado. Pero bueno, más allá de eso, creo que es interesante que empecemos a sumarnos en este tipo de cuestiones. Todos estamos pasando por una situación que nunca antes nadie la había pasado y bueno, por ahí esto genera una... genera por ahí más actitudes de solidaridad para con el otro y bueno, también tengamos en cuenta que en nuestro país hace ya tiempo que se está haciendo esto. Y todos sabemos que los pacientes que se recuperan de COVID-19 en el plasma zamiño tienen anticuerpos contra el virus. Entonces, yo hoy hablando con una persona que sabe del tema, me decía, la cantidad de anticuerpos que crea cada persona es muy variable, pero a la hora de donar sangre se le hace un recuento de la cantidad de anticuerpos que tiene esa persona y si no alcanza para el tratamiento se hace lo que se llama pool de anticuerpos. Entonces, se anexan a esos anticuerpos de otros donantes y hasta alcanzar la cantidad necesaria para que el paciente enfermo con coronavirus que reciba la cantidad de anticuerpos necesaria para que el tratamiento dé resultado. Pero bueno, los tratamientos realmente con anticuerpos de plasma sanguíneos de pacientes recuperados han sido muy exitosos. Hasta el momento han arrojado excelentes resultados. Entonces, eso también nos permitió por ahí apuntar a este proyecto. La idea es que se trate lo más pronto posible, como vos recién dijiste, en la última sesión. Este decreto ya hace tiempo que está avalado, ¿no? La ley nacional ya hace tiempo, creo que desde abril que está, pero bueno, la resolución de nuestra provincia no, es desde julio, o sea, es muy reciente. Y bueno, entonces, por ahí es todo muy reciente y son pocas las localidades que tienen, por eso nos costó un poco más armar esto, un proyecto de ordenanza que se adhiera a una ley nacional y que pueda llevarse a lo local, digamos, a nuestra localidad. Dentro de los puntos también que contempla por ahí la propuesta es contemplar el traslado de las personas que puedan ser donantes, porque por ahí no todos tienen la posibilidad de trasladarse en el caso de que sea el hospital Urquiza, el lugar donde deba ir, no todos tienen posibilidad de ir, entonces por ahí que la municipalidad sea quien contemple esta situación. Y después incluso también hemos tenido en cuenta el tema de la licencia por ahí para el donante que tenga, sea un trabajador dependiente del ámbito público municipal que pueda tener los dos días de licencia que le corresponden de manera remunerada. Bueno, varios puntitos que contempla por ahí el proyecto y que, bueno, van a ser puestos en consideración, obviamente, el día de la sesión. Casos en nuestro departamento, más precisamente nuestro vecino de San Justo, que han ido hasta dos veces a donar plasma. Sí, sí, sí. Es que se puede hoy, hablando con esta persona profesional, me decía que se puede donar más de una vez e incluso se puede hacer de manera más seguida que la donación de sangre común, que cuesta más recuperarse. ¿Por qué? Porque este tipo de donaciones de plasma es solamente de plasma, no de sangre total. Entonces, solamente a la persona se le extrae sangre, pero esa sangre vuelve en parte con los glóbulos rojos y las plaquetas. Solamente se extrae de esa sangre el plasma. Lo demás vuelve. Entonces, como que el paciente se recupera más rápido. O sea, el donante se recupera mucho más rápido y puede donar sangre más, con menos tiempo, digamos, de espera, de reposo y demás. Bueno, Yamina, cambiando un poquito de tema, ¿cómo vienen trabajando con el bloque vecinalista en estos tiempos más todavía? Sabemos que están algunos vecinalistas en el COES también. Bueno, ¿cómo vienen trabajando? Venimos trabajando bastante bien. Por ahí la situación esta de pandemia nos ha complicado para armar proyectos y demás por el tema de que nos tenemos que juntar de manera virtual. Mucho por WhatsApp. Y de esa manera nos vamos ayudando entre todos. Porque es complicado realmente. A veces es necesaria la presencia del otro para preguntar cosas. Y hay veces que nos dificulta un poco eso. El último proyecto que fue avalado, que fue votado a favor, fue el no aumento de las dietas. Eso es un gran avance para el pueblo. Sí, yo creo que sí. Por lo menos, justamente, estamos en un momento en donde creo que la gente espera un poco de solidaridad y de compromiso por parte de nosotros. Yo creo que estamos frente a una situación muy, muy especial. Y bueno, eso ha sido un gesto que creo que todos hemos tenido, de no aumentarnos nuestras dietas, como para decir, bueno, sabemos la situación que estamos enfrentando y la crisis económica. Creo que este año ha sido para todo el mundo y seguramente va a seguir. Pero bueno, ha sido un gesto, creo, por parte de todos los concejales y las autoridades también, tanto intendente, viceintendente, como secretaria también de gobierno. Exacto. En lo personal, ¿cómo se vienen haciendo las cosas por el COVID, por la pandemia que estamos teniendo aquí en la localidad de Caseros? ¿Cuál es tu visión de cómo se vienen haciendo las cosas? Y creo que se van haciendo bastante bien las cosas. Obviamente, no todo el mundo está de acuerdo. Es difícil tomar medidas y que todos queden conformes con esas medidas. Es muy difícil, porque incluso hasta entre nosotros es difícil ponerse de acuerdo. No es tan fácil. Somos varios los que integramos el Comité de Emergencia Sanitaria y no es tan fácil ponerse de acuerdo entre tantos. Y somos todos de especialidades distintas, de ramas distintas. Entonces también, no es sencillo. Está la gente de salud, que está bien empapada en el tema, pero por ahí quizás nosotros no tanto. Entonces, a veces no es tan sencillo. Tamina, muchísimas gracias por habernos dejado entrar a tu casa. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto y con la posibilidad de que se apruebe este proyecto. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Chano. Gracias por llevar la información, tanta información a la gente de nuestra localidad. Yo no sé cómo hacés para enterarte tan rápido de todo, porque yo hay veces que miro el Face y veo tu publicación y digo, ¡ah, mirá vos! Bueno, así que te agradezco, porque la verdad es que brindás una excelente información y siempre rápida, ahí para toda la gente de nuestra localidad. Así que muchísimas gracias. Gracias.